La Armada de Colombia, la semana del detenido y desaparecido, recuerda a tres de nuestros héroes navales. Sargento Viceprimero de Infantería de Marina, Juan Carlos Alonso Camacho. El día 10 de agosto del 2002, salió de su casa al trabajo, en la ciudad de Cartagena, como normalmente lo solía ser, y nunca más regresó. Marinero II, Cristian William López Pedraza. El 14 de febrero del 2011, el transporte blindado de tropas 384 al que pertenecía, fue impactado por una poderosa carga explosiva, sembrada a orilla del río Putumayo, al momento que realizaban un desembarque de tropa, y desde ese momento desapareció. Infante de Marina Regular, Luis Alberto García Calibío. El 30 de septiembre del 2011, salió de permiso, y la última vez que su familia supo de su paradero, fue por una llamada telefónica que realizó a su hermana, manifestando que se encontraba en la terminal de transportes de Montería. Héroes, aunque pase el tiempo, en casa los esperamos.